Bueno, pues ya andamos aquí en Poza Azul, pero resulta que no hay guías, no tenemos guías para que nos lleven a las dunas, al arenal, allá el de mármol, museo de mármol, algo que se llama, a la mina de mármol, o sea, vamos a ver lo que alcanzamos a ver aquí, aquí vamos a ver Poza Azul, es algo bonito que tiene Quicoahuila, y pues aquí andamos, saludos para toda la racía allá en Monterrey, se les quiere, Poza Azul, Coahuila, cuatro ciénagas, el medio de la nada.